¡Aló! ¡Sí, sí, me encanta! Dale, dale. Voy a hacer un segundo programa. Arrampé el hielo. Arrampé el hielo, exacto. Vamos, vamos. ¿Adentro? ¿Se está grabando? Grabando. Cierto, pienso, siento que el mundo se quema y lento. Tantos cuentos inventaron nada. Cierto, flotando en este juego eterno. Quien tiene mano mira para atrás. El fuego emerge desde el suelo y a su mentira la va a quemar. Piensa, siento que el mundo se quema y lento. Tantos cuentos inventaron nada. Es cierto. No puedo salir el fuego que nos quema. Crecen las semillas de esta guerra eterna. Mientras sus bolsillos se llenan de tierra. Todas las promesas están bajo la mesa y no me como el juego. Ya teré mis miedos para que florezcan como hierro fresca. Lo sabés, loco, rancho, el alma sana. Salí de la cama, abrí la ventana. Mira cuántos canas se llevan hermanas. Yo me organizo, de tiembla el piso. Legalizo el miso, no pido permiso. Nuestro último aviso. Piensa, siento que el mundo se quema y lento. Tantos cuentos inventaron nada. Nada es cierta. Piensa, siento que el mundo se quema y lento. Tantos cuentos inventaron nada. Es cierto. Piensa, siento que el mundo se quema y lento. Tantos cuentos inventaron nada. Es cierto. Eso fue La Fuega, un tema que sacamos el año pasado, que la verdad fue muy hermoso como experiencia para terminar un gobierno muy picante, la verdad, para todos. Así que esa letra la cambiamos un poco para allornarla a lo que vivimos en estos días, como el día a día de la lucha constante. Ahora vamos a ir con un tema que se llama Tuna, que es un tema que le hice a mi gata. La tuna. La tunita. ¿Está más loca? Más loca que la tuna. Una. Uno, dos, tres, uno. ¿Cuánto daría por ver el mundo a través de tus ojos? Vivir de fiesta en siesta es la promesa para esta convivencia. Si todo es tan efímero. Quiero vivir así. Maneándome al sol, persiguiendo moscas, mollando canciones de amor. Dormir acurrucadas, investigar las sábanas, uñas, agujas, clavar. Mi piel, muñeco, vudú, quesito en la mañana, aceituna, esmeralda, el miedo al encierro. No existe nuestra casa y si todo es tan efímero. Quiero vivir así. Quiero vivir así. Maneándome al sol, persiguiendo moscas, mollando canciones de amor. Si todo es tan efímero. Maneándome al sol, persiguiendo moscas, mollando canciones de amor. La tunita. 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 La tunita.